En la segunda, a mí pasó una cosa también muy extraña y de ayuda. Estaba Sangüesa, el diputado Sangüesa, que era presidente de la Cámara. El camello, le decían, era muy buena persona. Entonces yo había salido elegido, pero como no podía entrar al hemiciclo, yo tenía que jurar para seguir siendo parlamentario. Entonces ahí había una contradicción. Y por ahí, no sé si está vivo o no, se ha cortado muy bien. Y dijo, no, tiene que dentro, no me vaya y va en el lote, no se va a ver. Entré, juré y quedé otra vez, como se dice, ordenado sacerdote como diputado. Y el juicio seguía, seguía. Y se portaban bien también. Pero ahí entonces perdió un voto la coalición de gobierno con un terreno. Claro, claro. Y ahí hay otra historia muy interesante. Que es en esta época, justo en agosto del 73, el 30 de agosto, Santa Rosa, que era el día de mi madre, me manda a llamar a Don Salvador. Y me dice... ¿El presidente de la República? El presidente. Me tenía mucho afecto. ¿A dónde lo mandó? ¿A la moneda o a Tomás Moro? No, no, a la moneda. A la moneda. Como a las 7 de la tarde ya ella se acabó. Entonces ya antes de irse quería hablar conmigo. Y siempre, no era a mí, sino que a un grupo de diputados socialistas nos mandaba a llamar y preguntaba. Si eso es lo que tenía, bueno, a Don Salvador que preguntaba. No lo hacía solamente el ministro. El ministro después preguntaba a él. Decía, oye, en tu zona va a haber esto, esto. ¿Qué sabes tú? Yo contaba. Entonces él estaba enterado de todo. Y me dice... Yo me estaba esperando. Y dice, pasa Matías. Mira, me dice, te quiero pedir que te entregues a la justicia, me dice. Y yo, porque era una condena, no sé, desde el punto de vista legal, no sé cuál es el término que se da. Que él tenía la facultad de condonar la pena. Porque era una pena política. Me dijo, pero voy a tener que estar por lo menos unos 8 o 10 días. Y yo te voy a ayudar, no te preocupes. Yo sabía que me tenía mucho aprecio. Y yo dentro de mis cosas, porque yo siempre he dicho, a mi mujer le digo, como que a mí me ha funcionado siempre un sexto, un séptimo sentido. Para las cosas que en la vida me han pasado. Y yo le digo, mire, Don Salvador, ¿cómo está la cosa? No me dice si se va a solucionar. Estoy hablando 30 de agosto. Se va a solucionar. Pero es que yo la veo mal. Le digo, mire, allá en Melipilla fue Leida, que me correspondía a mí, donde estaba el paro de camioneros más grandes de Chile. En El Monte estaba el otro paro y en San Bernardo era el otro paro. O sea, era todo en la zona mía. Le digo, mire cómo está ahí, no se puede arreglar. Me dice, no, no sé si vamos a arreglar. Incluso ahí yo escuché por primera vez que me dice, mira, yo acabo de hablar con Patricio Elwin y estamos viendo la posibilidad que para el 12, 14, no me acuerdo, para no mentir ahí, que yo voy a llamar directamente a un plebiscito. Si me voy a llamar, me voy para la casa, pues, Matías. La gente quiere otra cosa, el pueblo de Chile. Y entrego. Se lo dijo a usted. Sí, sí, pues ahí estábamos solos. Estaba Osvaldo Puccio, que era su secretario particular. Estaban los tres. Los tres. Repita eso porque es muy importante. No, por qué. Para la historia, porque todo el mundo dice, no, sí lo dijo, pero no lo dijo. No, no, no. ¿A usted se lo dijo? A mí me lo dijo personalmente. Y después lo hizo público, creo, por ahí el día 10, 11, a los demás también. Pero a mí me lo dijo el 30 de agosto, a raíz de que yo me entregara, ¿sabe por qué? Que eso también, yo otra vez le decía, ustedes son periodistas, yo no es que le tenga mal a los periodistas. Pero de repente se les va la pluma para otro lado, porque no son muy objetivos. Y no sé, pues, bueno, hay otro detalle. Lo que pasa es que cuando le digo, llego ahí, lo estaban acusando a Don Salvador, no sé, un lío que tenía, había en esa época, unas niñas que bailaban en el Canal 7, no sé, música libre creo que se llamaba. Niñita de 14, 15 años. Que eran novios prácticamente de él y que él era una persona generada, de esa forma, pues. Acusado, hasta esas acusaciones llegaban acá, pues, uno se mete a los viejos conventillos. Ni así salían por las cosas como él. Y se perdía por un voto. Se estaban perdiendo algunas por un voto. Me dice, entrega, estamos perdiendo por un voto, Matías. De esas tincadas, le dije, bueno, deme, deme un salado. Ya le irme al despedirse. Ahí que me dice, mira, yo creo que la próxima semana, en 10, 15 días más, yo voy a tirar el plebiscito. Me dice, estoy en conversaciones con Patricio Elwin. Y yo le dije, bueno, deme unos 10, 10 días, 12 días, también unos 15 días más para arreglar las cosas que tengo por ahí. Y yo me entrego. Le dije, no hay problema. Me dijo, no, yo te saco y no te preocupes. Me fui. Bueno, y las cosas, ya la cosa era una... Yo le contaba a las señoritas ahí en Melipilla, nos agarrábamos a balazos.